Maestro que toque el arpa Y otra viuda que yo tuve llamada María Enriqueta Cuando canté en calabozo Pedro Pinto me llevó para una mesa Diciéndome esta señora Mandó a llamarte y algo de ti le interesa Porque ella apartó otra silla y te pidió una cerveza Cuando me sentí a su lado se sonreía muy coqueta Pero como usaba lente yo no sabía que era tuerta Me dijo llévame al baño pa' que me cuides la puerta No vaya a ser que un borracho me baje las patinetas También noté que cargaba un bastón y una muleta Y ya Pinto me había dicho que tenía una pierna seca Me vetaba y me mordía igualito a una chupeta Y cada vez que se paraba se caía de la tilleta Delante de ese gentío Varios minutos yo sentí mucha vergüenza Pero enseguida me dijo Tengo una quinta para ti si te interesa Yo soy multimillonaria y vivo allá en la represa Tengo nueve compañías Más siete fundos como con diez mil cabezas Y ando buscando un muchacho Que me acompaña a disfrutar mis riquezas Quiero casarme de nuevo por civil y por la iglesia El siguiente día la viuda llegó en una camioneta Y una hermana mía me dijo Te busca una vieja tuerta Con la cabeza blanquita Igualita que una muerta Y las canillas más pandas Que te dueñan de avioneta Me dijo sube muchacho Vamos a dar una vuelta Sabes que el esposo mío Se mató en una avioneta Tuve tres años de vuelo Tranquila, serena, inquieta Pero ya es hora que vuelva A disparar la escopeta ¡Gracias! ¡Gracias! Salí de la preceptura Para esperar la vieja dentro de la iglesia Y de todos mis amigos Al matrimonio Fueron los más sinvergüenzas Diciendo esta novia tuya Parece una mula renca Luego de la ceremonia Aquella noche cuando yo llegué a la fiesta Los mamadores de gallo Estaban todos gritando duro en la puerta Llegó la abuela del cura De ganchos con el poeta Don Tomás Martínez Matos Me dijo esa vieja tuerta Mandó a su primer marido Con veneno en una arepa Porque le llegó borracho Y le botó unas pesetas Y después que se murió Lo quemó en una carceta Cuando pasaron tres meses Registrando una gaveta Allá un frasco de veneno Y un conchero de arepa Me fui y no volví más nunca Ni a recoger la maleta Y así fue como olvidé La viuda de la muleta